Me ha tocado dividirme a vosotros en mil circunstancias, algunas más difíciles que otras, y esta es la más difícil de todas. No sé hasta dónde puede dirigirme la palabra, pero si es por mí, se lo voy a dirigir hasta el final. No necesito decirlo, cada uno de vosotros sabe. Cierto. Cada uno sabe que tengo declarado el corazón. Pero yo no estoy educado para vencer dentro del tiempo. Yo me venzo hasta que llegue el tiempo. En otras ocasiones, mi señor ha estado en el grosor que puede tener el cabello de una serpiente, a punto de fallecer. Y por supuesto, es lo mismo que decir, a punto de fallecer, a punto de fallecer, a punto de fallecer. No se me ha enseñado a morir antes del tiempo. Además, yo siempre le he pedido al Hacedor. No seré yo el que se muera primero, para que mi esposa no sufra lo que yo estoy sufriendo. Pero yo siempre me haría que muera ella primero, porque él se llamé a quien me toque encargar la cruz. La noche no puede ser más esplendorosa. Nos estamos despidiendo en Nicaragua, en una noche estrujante. Pero después de todo, habrá un acontecimiento de la vida que no sea maravilloso. Si yo mismo he dicho que las circunstancias solo determinan una influencia, que quien define en nuestra manera de pensar. Es lo que yo piense lo que me va a debilitar o lo que me va a fortalecer. Al fin y al final. Nos agarramos la mano un día con nuestra esposa. Pero más nos relajamos nunca cuando pasamos, aunque también ahí. Si dos condotaciones tenemos bien. Hemos caminado noche y día. Viendo la luz al frente. Y sin a mí la tarde. ¿Por qué se diría de cerro? Me muero por llorar. Pero quien decide soy yo. He dicho que la mente viene para que la manejemos. ¿Por qué nos maneja a nosotros? Y si siempre he dicho que somos de paradigmas es porque somos de modelo. Y somos nosotros los que tenemos que presentar el modelo. Que exista y se inicia quizás pocos años. No sé cuánto podría soportar su ausencia. Y por eso pienso que no se va por mucho tiempo. Pero les juro. Que aunque sea poco o mucho tiempo. Jamás van a saber resbalar. Y mucho menos reclamando a Dios lo que quiera o se la lleve. Si nos ha prestado la vida. Mire, gracias a Dios. Señor Padre. Que sirva esta hermosa actividad. Que sirva esta hermosa y no humana actuación de nuestra orquesta. Como una plegaria insólita. Diciéndole a Dios. Que sirva tu voluntad. Cualquiera que sea. Y yo junto a ustedes. Y yo junto a nuestra hermosa actividad. Nuestras sagradas cantantes. Diremos. Muchas gracias. Mi carácter. Si Dios escogió esta noche. En este bello país. En este dinámico país. En esta parte de nuestro movimiento. Que tiene una fortaleza sin nombre. Que ha enfrentado a circunstancias difíciles. Y no se ha arrodillado. Esa gente que ahora. La que Dios ha escogido. Para vivir estas circunstancias. Ya murió mi padre. Ya murió mi madre. Ya murió un hijo mío. Ya murió un hermano mío. Ya murió otro hermano mío. Cada vez. Me quedo más solo. Pero es una. Una soledad conceptual. Porque quien la extienda a todos vosotros. Todo podrá tener menos soledad. Es en el pensamiento. El que desgraja el corazón. Y es la capacidad de ser racional. La que debe mantenerse. He dicho mil veces. Y hoy lo digo otra vez. Que se dé el mar encima. Que mientras que sea. Este en este mundo. Menos van a sufrir. Menos se van a detarrar. Y mucho vamos a levantar a la frente. Sin hacer sombra. Y dándole gracias a Dios. Pero da mucho estrope. ¡Aplausos! ¡Aplausos!